Esta alabanza, la invitamos a nuestra hermana Hilda Ramos y a sus hijos, a Shelly y Wanshee Dios mío, eres tú, por eso me alabó Por tu grande bendición, por eso me alabó Por tu grande bendición, por eso me alabó Te alabarío Jehová con todo mi corazón Te alabarío Jehová con todo mi corazón Te calmarío Jehová con cantigos de voz Y cantaré, Señor, las maravillas de tu nombre Porque tú has muerto en la luz para salvar mi alma Y cantaré las maravillas de Jesús, mi salvador Y cantaré las maravillas de Jesús, mi salvador Para mí dijo la gloria y la cruz murió por mí Con los santos de la gloria cantaré su grande amor Para mí dijo la gloria y la cruz murió por mí Con los santos de la gloria cantaré su grande amor Música 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 Música